Muere la reina Isabel II a los 96 años. La monarca más longeva de la historia, que ocupó el trono por más de 70 años y que fungió como gobernante de más de un tercio de la población mundial, ha fallecido en su residencia de Balmoral, en Escocia. Se encontraba de vacaciones y murió rodeada de sus hijos, ante la expectación de millones de personas en todo el mundo, y luego de crecientes inquietudes sobre su salud. La monarca ya se había ausentado de algunos eventos públicos y privados. La preocupación de los doctores rebasó poco a poco lo concerniente a los problemas de movilidad propios de la edad de la reina, hasta que recomendaron que permaneciera bajo supervisión médica constante. Días antes alcanzó a nombrar a Liz Truss como la nueva ministra del Reino Unido y sucesora de Boris Johnson. Lo hizo en el mismo Balmoral para evitar desplazarse a Londres. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació en Londres el 21 de abril de 1926. A los 21 años de edad contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien estuvo casada hasta el 9 de abril del 2022, el día de la muerte del príncipe. Fue coronada con apenas 25 años en 1953 y este 2022 se convirtió en la primera monarca británica en celebrar siete décadas en el trono con el jubileo de platino. Durante su reinado nombró a 15 primeros ministros del Reino Unido, coincidió con 13 presidentes de Estados Unidos, conoció a siete papas y presenció casi 20 Juegos Olímpicos de verano. Larga vida de la reina. 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 Gracias por ver el video